Buenos días, hola Héctor, buenos días, me acaba de llamar Sebas que viene para acá con un regalo y qué raro, porque los reyes todavía no ha pasado, ¿qué tal era? Dile papa, ay mira, ha venido ¿Qué es? ¡Ostras! ¡Qué pena que no esté Óscar Ho! ¿Y eso qué es? Pues me lo han contado, me lo han dado Papá Noel ¿Y por qué no has esperado a Reyes? ¿Pero qué es eso? Bueno, me ha venido un poquito de retraso, pero es mi regalo de Papá Noel ¡Toma, toma! ¡Venga! ¡Ay qué pena que no esté Óscar Ho! ¡Venga, vamos! Ay, vamos a ponerlo en el árbol, ¿no? Porque si era para Papá Noel A ver, pero ¿y qué es? ¿Perdón, te has esperado a Reyes? Venga, abre, abre ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya sé lo que es! ¡No! ¿En serio? ¡Me muero! ¡En serio! ¡Ah! ¡No me lo puedo creer! ¡Es de Teo y Leo! ¡Sí! ¡Ah! ¿Y la has elegido tú? ¡Claro! ¡Está muy chulo! ¡Me muero! ¡A ver! ¡Eso es lo que viste! ¡Eso es lo que viste! ¡Ah, eh! ¡Ah, eh! ¡No! ¡Ostras! ¡Me muero! ¡Mira, mira, mira! ¡Eso es para personalizar el carro! ¡Eso es para personalizar el carro! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Vamos a montarlo? ¡Venga, vamos! ¡Gordí, gordí! Es que tenía unas ganas de personalizar el carro que no veas. De hecho, incluso pensé en comprar solamente la capota negra y digo, pues yo qué sé, para darle un cambio. Vimos a esta tienda, Teo y Leo, la descubrimos en la feria, ¿no? ¿Fue en la feria? Sí, feria de bebés y mamás. De bebés y mamás y... bebés y mamás. Y, buah, es que me encantaron todos los estampados. Y de hecho, ese es uno de los que más me gustó, el de pingüinos. Este es nuestro carro. ¡Ya se ha quedado! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué bonito! ¡Oh, me encanta! Pero es que el saco es que me dan ganas de meterme yo dentro. Bueno, 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 es que has cogido un completo, ¿eh? Es que te has vuelto loco. Mira, esto es una pañalera para poner detrás de la puerta o para poner en el... Yo tengo una, ¿eh? Para Oscar, en naranja, como para poner en el armario y todo, con los pañales aquí. Pero espera, verás. Esto es un organizador también para poner pues en la cuna o incluso, mira, se me ocurre que quizá en el coche, ¿sabes? Detrás del asiento del coche para llevar un montón de cosas. Y, espera, es que he llenado ya hasta el... He llenado hasta el bolso ya de cosas. ¡Porque es que viene el portadocumentos! Aquí esto no lo lleno. Esto lo tengo que llenar. Pero tengo hasta portadocumentos. ¡Qué emoción, por Dios! Me encanta, gracias. ¿Te ha gustado? Sí, soy muy predecible, ¿verdad? Es que yo doy, dale, 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 que dale. Porque quiero personalizar el carro, quiero personalizar el carro. Y me gusta esta tela y me gusta esta tienda. Sí. Pues es un poco fácil, ¿eh? Me encanta la bolsa porque puedo meter un montonazo de cosas que luego, da igual que sea lo grande que sea, que yo al final siempre la llevo súper llena. Unos acabados, mira. Es que, ten en cuenta que esto lo hacen a mano, ¿eh? Esto es una pasada. Y además, la tela es bonita o no es bonita. La tienda se llama Teo y Leo. Que ya os lo he dicho antes, si queréis os pongo en la cajita de información el link, ¿vale? Para que podáis ver las telas que tienen. Y nada, si os ha gustado nuestro carro, nos dais un like. Ahora, si queréis ver un poquito más, pues suscribiros. Diles que se suscriban. Si solo es hacer así, mira, es hacer así. ¡Clin! 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 Gracias.